Galicia era un paso estratégico de los submarinos en sus incursiones por el Atlántico. Los aviones ingleses llegaban hasta Galicia persiguiendo a los submarinos alemanes. Las misiones ponían en alerta a las defensas españolas. En esta batería, situada en la localidad gallega de Ares, los artilleros aprendían a distinguirlos mediante dibujos. Solo aparecen los aparatos aliados, aunque debían estar todos, incluidos los españoles. Pues hubo combates y hubo acciones de guerra contra submarinos en la propia costa española, violando el espacio del territorio nacional. Lo mismo ocurría con los aviones alemanes, que acudían en defensa de los submarinos y a combatir con los aviones de la RAF, como ocurrió en algún combate del que tenemos constancia en la zona de Cedeira, en que cayeron los dos aviones, tanto el de la RAF como el avión alemán. En Galicia hubo así combates aéreos directos, sobre todo en zonas tan estratégicas como la Ría del Ferrol con su base naval. Sí, se comenta que en alguna ocasión, concretamente, algunos aviones de la RAF que se metieron, no ya dentro del espacio aéreo, sino dentro de la Ría del Ferrol, buscando a los submarinos, de que esa batería, precisamente, de Montefaro, hiciese fuego intimidatorio. En mi opinión, sin intención de tirar a dar, porque hubiese sido un conflicto internacional serio, pero la realidad es que causaron efecto y los aviones desaparecieron. Nuestras aguas fueron improvisadas bases de aprovisionamiento de los submarinos alemanes en la llamada Guerra del Atlántico. Estas operaciones, que violaban la neutralidad española, se realizaban mediante mercantes alemanes refugiados en nuestros puertos. Y al igual que en Cádiz y en Las Palmas, en Vigo y en Ferrol había buques que estaban refugiados desde el principio de la Segunda Guerra Mundial, que eran buques de la Marina Mercante, y por lo tanto, oficialmente, estaban simplemente refugiados. Es decir, que era una operación totalmente encubierta. Otro tema era la reparación de submarinos, que se hizo en arsenales de la Armada Española, en Ferrol, y en astilleros en Santander. En el verano de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética. Hitler presionó para que España declarase la guerra. Franco se negó. El gobierno español adoptó una fórmula de compromiso que salvara nuestra neutralidad. Aprobó la formación de una unidad de voluntarios que combatiesen con uniforme alemán. Así surgió la llamada División Azul, que estaría mandada por oficiales profesionales. Serrano Súñer planteó la beligerancia moral y afianzó su liderazgo político. Rusia es culpable. Culpable de nuestra guerra civil. Culpable de la muerte de José Antonio, nuestro fundador. Y de la muerte de tantos camaradas y tantos soldados caídos en aquella guerra por la agresión del comunismo. El exterminio de Rusia es exigencia de la historia y del porvenir de Europa. Por devolver la misma visita que ellos hicieron, los rusos, a España, que no le venían ni a cuento de qué, y los mandaron y vinieron aquí. Las brigadas internacionales. Yo era del Frente Juventudes. Y ahí, pues eso, éramos germanóficos. Yo con 15 años no pensé que me podían matar ni me podían hacer nada. Puede que fuera la inconsciencia. Yo salí de mi casa con el pantalón corto, el macuto, como si fuera un campamento del Frente Juventudes. Dejé la ropa en casa de un compañero que también se venía y allí me vestí. Los divisionarios se convirtieron en soldados alemanes al jurar fidelidad a Hitler. También se comprometieron a luchar contra el comunismo. Allí no se juraba la bandera española, se juraba fidelidad al Führer. Y la cumplimos. Después vino una larga marcha de mil kilómetros desde Alemania hasta el Frente Ruso, en apenas un mes. Los divisionarios quedaron fuera de la batalla de Moscú y fueron destinados a Neningrado, que sufrió un asedio de casi mil días. El 12 de octubre de 1941 tuvieron su bautismo de fuego con tres muertos. Padecieron temperaturas extremas y continuas llamadas a la deserción. No, para nada. Yo volvería otra vez. Si se dieran los mismos casos, volvería otra vez, porque no fuimos contra los rusos, contra el pueblo ruso. Porque nosotros vivíamos en las mismas chabolas que los rusos. Los alemanes las echaban al pajar o las echaban de la eta. Nosotros no, nosotros lo comíamos de lo que teníamos nosotros y lo que tenían ellos. Se hacía una comida y dormíamos en las paneras, como yo las decía. La guerrilla rusa siempre los respetó. Con el tiempo, el ejército alemán reconocería a la División Azul como granaderos, soldados de élite. Y les extrañaba mucho a los alemanes que el español fuera así. Ese ejército que fuera desabrochado, que esto y lo otro. Pero cuando se entró en combate, se descaparon y hubo palabra del Führer, que dijo, ya está publicada, esto lo sabe todo el mundo. Lo saben americanos, lo saben todos, que lo dijo este hombre. Dijo, cuando pase un español, descúbranse, porque es un héroe. Esto lo dijo el Führer. En el verano de 1942, se intentó el asalto en el Ingrado, pero ya era tarde. El general Muñoz Grandes fue relevado. Era para el eje el recambio de Franco. La división seguiría un año más en Rusia. Fue sustituida por la Legión Azul. Este es el de la Bermas. ¿Qué me lo dice allí en la Legión Azul? Que eso se habla de la División Azul, pero de la Legión Azul pocos hablan. Y estuvimos allí sabiendo que no nos teníamos relevo. Que ahí estamos hasta la extinción. O acabará la guerra. En Rusia murieron 5.000 españoles. Fue el alto precio que pagaron estos hombres para que las divisiones alemanas no cruzaran los Pirineos. El nodo no mostró sus combates ni sus muchas penalidades. Cuando comenzó este noticiario, en 1943, los divisionarios estaban a punto de regresar a casa. Estas imágenes de los cadáveres del duche de su amante Clara Petacci fueron vetadas en España en aquel año de 1945. Fue una de las manipulaciones del nodo, un noticiario al servicio de la causa de Legión. Una de las maneras en que Alemania se quiere cobrar la ayuda que ha estado prestando a Franco durante la guerra va a ser a través del cine. Los pactos que se firman o los acuerdos cinematográficos que se firman, una de las exigencias de Alemania va a ser que no se permita proyectar en España los noticiarios norteamericanos. Pero Franco va a estar todo el rato navegando a dos aguas y va a poder solventar esta pequeña deuda que tiene con Alemania y sí que va a proyectar, aunque sea en menor medida, reportajes hechos por la FOS Movientón o por otras de las empresas norteamericanas que estaban afincadas en España. En el nodo se sucedían las victorias alemanas en el frente del este, que tenía una prioridad informativa. Para el régimen era una guerra justa a continuación de nuestra guerra civil. En estas luchas, la aviación del Reich apoya incansablemente a las fuerzas de tierra. Una formación de estucas ataca concentraciones de tanques bolcheviques, de tropas soviéticas y de fortificaciones. Sobre el plano vivo de la tierra van cayendo las bombas y las nubes de las explosiones señalan el acierto y la eficacia de la puntería. La guerra sigue. El nodo no informará de las derrotas alemanas en Stalingrado o el regreso en medio del silencio oficial de los últimos divisionarios. Al principio, la primera vez que regresamos, aquello fue fantástico. Luego ya después siguen abriendo los batallones y va siendo cada vez peor. Cada vez menos recibimientos y menos cosas. El nodo no recogerá tampoco el giro del gobierno franquista hacia la causa aliada, que comenzó con la entrada en la guerra de Estados Unidos. El desembarco aliado en África en 1942 aceleró este proceso. Los ingleses incrementaron la presión utilizando la guerra sucia. En la Guinea española, un comando inglés apresó un mercante italiano y dos barcos alemanes, refugiados en el puerto de Santa Isabel. Había también planes para, si fuera necesario, conquistar el Marruecos español, conquistando Ceuta y Melilla, etc. Esto es el plan Beck-Bond. Bueno, todo esto se mantiene activo hasta los primeros meses del año 43, cuando ya ven que en España no ocurre nada. Y cuando ven que Alemania tampoco va a hacer el paso decisivo, que es dar el paso decisivo, que es entrar en España y llegar hasta Gibraltar, conquistando con los apoyos españoles la península, pues realmente se desactivan estos planes. Los aliados recurrieron también al soborno para lograr que triunfaran las tesis neutralistas. Se movilizaron entre 1940 y 1942, un total de 11 millones de dólares de la época, depositados en una cuenta de un banco suizo en Nueva York. En este momento hay cuatro generales que son básicos, que son el general Orgaz, el general Kindeland, el general Cripo de Llano y el general Aranda. Este va a ser los cabezas de fila importantes, independientemente de otros, de menor grado o cien, que trabajarán también para impedir que España entre en guerra, salvando los intereses británicos. Todo esto tiene un precio y tiene un coste. El embajador inglés también favorece todo lo que sean ayudas económicas, acuerdos comerciales con España para proporcionales combustibles, cereales, etc., para intentar, la política del palo y la zanahoria que han llamado, abastecer a España económicamente y comercialmente para que no esté tentada de buscar fuera, por medio de las armas, algo que podría encontrar con acuerdos económicos.